Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo porque estoy sufriendo, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor